Tres fantasmas Pataclown Pataclown es una serie peruana de comedia emitida entre 1997 y 1999 por el canal Latina, antiguamente conocida como Frecuencia Latina. Está basada en los espectáculos teatrales Pataclown en el amor, Pataclown en la ciudad, Pataclown enrollado y Pataclown busca pareja, las cuales cimentaron las bases de lo que sería luego el show de televisión. La serie cuenta con un total de 91 episodios dividida en dos temporadas y fue dirigida y producida por la maestra Julie Natters, la fundadora además de la asociación cultural del mismo nombre. El guión fue co-escrito junto a la actriz Wendy Ramos, una de las protagonistas del show. Por otro lado, Pataclown contó con dos memorables intros que canto cada vez que los escucho. El primero, Tres fantasmas, la melodía que narra la vida de los protagonistas. Interpretado por Pelo Madueño, ex integrante clown y vocalista de la banda peruana La Liga del Sueño. La segunda, Pataclown va a comenzar, cover de la canción Witch Doctor del grupo danés Cartoons. La historia gira en torno al matrimonio disfuncional de Machín Alberto y Wendy Janet, quienes se mudaron a una casa con inquilinos particulares de Iapa, los fantasmas Kekatoni y Gonzalete. A lo largo de la serie, la combinación de sus personalidades junto a la de una nueva integrante llamada Monchi, la hija de Machín y Wendy, nos mostrarán el resultado de su convivencia al tiempo que reflejan estereotipos caricaturescos, exagerados de la sociedad peruana. Sin temor además de criticar mediante el humor temas políticos, religiosos y sociales de la época. Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Dreida Reptil, el rey iguana, y en este video les traigo una dosis de nostalgia. Retro, la historia de Pataclown. Historia Era un día común y corriente en la vida de Machín Alberto, un hombre ignorante, irrespetuoso y de malas costumbres, y de Wendy Janet, una chica recontraingenua, monga y sumisa, hasta que el destino caprichosamente decidió juntarlos. Como fue amor a primera vista, ella tomó la iniciativa invitándolo a su casa. Allí pasó lo que siempre pasa, cuando el cariño es sincero. Se bailaron un bolero, lo mejor vino después, y tanto se apachurraron que se casaron al mes. La casa de Wendy no era lo suficiente para los recién casados. Su esposo, sin ganas de esforzarse más, vio el ofertón de venta de una casa abandonada en la punta de un cerro y la compró sin dudar. Sin embargo, la razón del precio era porque estaba embrujada. Tres fantasmas con poderes la habitaban, tres espectros moviditos. Queca, una señora con el complejo de Barbie peruana, disque refinada y de alta cuna, pero quien frente a Machín no podía evitar mostrar su lado de barrio. ¡A que esto no se queda así! ¡A que mí me hace así! ¡Mira, te reviento ahorita mismo! Tony, el galán de 50 céntimos que intentaba seducir a Wendy. ¿Por qué tú y yo no nos enfrascamos en una linda actividad pero creativa? Siendo rechazado cada vez con insultos muy hirientes. ¡Cara! ¡Cara de vela! ¡Roja! ¡Sin mecha! Y Gonzalete, mejor conocido como el curita, el hombre religioso y la voz del consejo. Aunque poco a poco sus deseos carnales salieron a flote. Dicen que hay una página bien... ¿Y se puede manejar con una mano? Transcurrió un tiempo hasta que un domingo no muy común y corriente, el curita fue iluminado y supo las buenas nuevas. Wendy estaba embarazada. Al toque tras reunir a sus compañeros fantasmas, se deshicieron de Machín para revelar la verdad a la futura madre. Wendy no lo podía creer. Más bien no quería hacerlo. ¿Qué iba a decir su esposo? Seguramente la iba a dejar. Cuando por fin él regresó, recontraemputado porque lo habían enviado a trabajar un día domingo, su esposa suavizó la noticia con palabras de amor. ¡Hola mi playita descontaminada! ¡Hola mi vecindario sin drogas! Quédate con la persona que te diga que eres su vecindario sin drogas. Como sea, Machín no lo tomó de buena forma, pues la que estaba embarazada era ella y no él. Como no le gustaban los niños, alguien debía irse de la casa. O sea, Wendy. ¿Eh? Queca entonces, indignada por el comportamiento del chusco, le lanzó un hechizo para que experimentara las complicaciones de un embarazo. Y así fue. Los papeles se invirtieron. Mientras Machín se ponía sensible, Wendy disfrutaba el momento. Era tiempo de vendetta. Era tiempo de... ¡Venganza! Aunque más tarde, con la ayuda de Tony, el viruta pudo hacer de las suyas y engañar a Queca. No sin antes reiterar a todos, incluso a la audiencia, que no quería ser papá. ¡Qué elijo! ¡Qué elijo! ¡No quiero tener el hijo, pues! ¡Se acabó! Y tú, compadre, déjame filmar. ¡Déjame filmar! ¡Déjame filmar! ¡Ya corta, corta! ¡No quiero! ¡Se acabó! ¡Ya me va! ¡Se tenía en su casa y no quiero nada! ¡Sácame la cámara, compadre! ¡Sácame la cámara! ¡Lo voy a grabar! ¡Lo voy a grabar! ¡Qué cosa que no fue y no! ¡Uy, pero cachín ya fue! ¡Ey, bebito, piculeo! ¡Gracias, hijo! ¡Retoma! La Barbie no se quedó de brazos cruzados, no, no, no. Empleó otra vez su poder fantasmal para mostrar a Machín su yo del pasado. Recién allí apareció su lado tierno que mucho tiempo negó. Los meses siguientes fueron insoportables, pues la bebita no daba tregua en antojos a su mamá. Pero finalmente el día llegó. Ya no era tan horrible, oye. Y Wendy dio luz a una linda niña llamada Monchimaría. ¡Dios mío, reacciona, por favor! ¿Qué pasa? ¡Dios mío, dios mío, dios mío, dios mío! ¡No, por favor, reacciona! ¡Ya, ya, ya! La nueva integrante cambió las reglas en casa, en especial con Machín, quien se mostró reacio hacia ella porque quiso que fuera un machito, un varón, un huevo. Por fortuna se dio cuenta rápido que aquella criatura era su fiel reflejo, en versión muy mejorada, claro. Ya que Monchi demostró ser alguien brillante y audaz, sabía cómo manipularlos para siempre salirse con las suyas. ¡Tu hija no quiere comer! ¡Sí quiero! Lo que pasa es que quiero mi bistecco, mi papafrita, mi lomo saltado, mi Coca-Cola. Y sobre todo cuestionaba a los adultos sobre asuntos de adultos. ¿Madre? ¿Hija? ¿Qué significa cholo? ¿Y eso es malo? No. ¿Entonces por qué yo escuché a un señor que le gritaba a otro cholo como si fuera un insulto? ¿Por qué Diosito no quiere que tú te cases? ¿Es malo casarse? ¿Por qué las mujeres en las novelas duermen con el maquillaje en la cara? ¿Acaso tú duermes así? ¿Dónde se ha visto eso? Uy, no, pues no. Con el pasar del tiempo, algunos personajes en particulares aparecieron por la casa. Jonathan, un clon del curita que Munchi creó para tener a alguien con quien jugar. Pero por la obra y gracia de, digamos, Moe, salió Pastrulo. ¿Qué es esa? Son una orona y bien power, ve. Y ni su hierbita, ja, ja, ja. El perro Pipo, la mascota temporal de la familia que llegó a ayudar para subir el rating. Realizaron un programa concurso, cantaron, invitaron al mismísimo Pedrito Suárez Bertis, pero nada parecía funcionar. Hasta que por pura casualidad comenzaron a vender morbo, tal cual episodio de Laura Bozzo y la doctora Polo. Y el rating se disparó. En otra ocasión llegó Don Carlos, el padre Casanova de Machín que tenía muchas ganas de darle vuelta como apoyo a la brasa a Queca. Mátame a mí, pero a beso, mamita linda. Fuera de acá, ya viene. Que quitarse, que te vas a acá, mamita linda, que no te voy a morder si no tengo dientes. No, 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 no. Será cenana, será lampiña, pero ese qué, que no es de niña. Sheila, la bis bis sobrina de la Barbie peruana que reveló las raíces cajamarquinas de su tía. Ella obviamente negaba ese hecho, pero terminó dándose cuenta de que no hay por qué avergonzarse. Al contrario, tenía que sentirse orgullosa. Al fin y al cabo, todos somos hijos de la tierra. Nandito, mi personaje secundario favorito. Primero apareció como la versión infantil de Machín, luego como su hijo mágico falso y finalmente como su sobrino. Sea como sea, era un caga de risa. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y tú eres monche con paperas? No, es que no somos... Es mi mamita. ¡Pues qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No me remides, carajo! Y no nos olvidemos de la maruja, la hermana gemela malvada de Wendy, la mamá de Tony y su primo mala suerte. En fin. Posteriormente, la familia vivió muchísimas situaciones jocosas y memorables, de las cuales, rescato por ejemplo, cuando los fantasmas se volvieron un fenómeno mediático en televisión, siendo cegados por el ego al punto de casi perder la relación con sus amigos. Sin embargo, aprendieron que la fama es efímera y que puede ser reemplazado en cualquier momento por cualquier otro personaje bizarro. Cuando Machín y Wendy trataron de obligar a su hija para ingresar al nido, sin siquiera estar preparada en edad, la presión fue tanta para Monchi que terminó huyendo de casa. Su padre entonces, viendo su error, fue tras ella para disculparse. Cuando Dios habló directamente al curita dándole la misión de buscar los siete pecados capitales en la tierra, junto a sus amigos, Gonzalete pudo encontrarlos en un solo lugar. Aunque hubieron más pecados de lo que imaginaban. Cuando Machín sorprendió a todos asistiendo al ejército para sacar su libreta militar y luego siendo bombero voluntario a pesar de las burlas, demostrando así que incluso un sobaco de loca como él puede ser un héroe. ¿Impresiono? ¿Se me ve fuerte y decidido? ¡Dale! Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta el amanecer Muy fuerte será y veloz actuará demostrando en batalla fialdad Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver Muy fuerte estará decidido será y más grande que la eternidad Cuando debatieron sobre qué se debe celebrar el 31 de octubre en el país Halloween o el día de la canción criolla Por un lado estaban los que defendían la festividad gringa mientras que por otro lado los que creían que lo nacional también podía ser divertido Y mejor aún ¿Por qué no celebrar ambas en armonía? Cuando el matrimonio tuvo que resolver un serio problema con Yugal Machín había renunciado a su trabajo para estar con Wendy Esto al contrario de unirlos comenzó a distanciarlos por pasar mucho tiempo juntos Ella se sentía hostigada por él y necesitaba su espacio Por fortuna los esposos hablaron del tema y se dieron cuenta que el amor no es como lo pintan las telenovelas y algunos influencers Debían amarse y caminar juntos pero no atados Wendy ¿Qué? Te quiero mucho Y yo te machín Ya lárgate Ya ves Los matrimonios son así Tienen épocas buenas Tienen épocas malas Si un día se rompe una ventana no vas a tumbar toda la casa abajo Agarra y arreglas esa ventana Cuando Keka entró en una duda existencial y pasó por distintas religiones con Wendy para encontrar sentido a la vida Testigos de Jehová Hare Krishnas el Islam el Rastafari nada las convenció Esto desató la ira del curita por ir en contra del catolicismo Las chicas por su parte aprendieron una gran lección Lo importante es ser feliz Cuando Tony con todos sus huevos retando a la misma naturaleza quiso convertirse en cantante La miseria que tenía que sufrir ¡Gregorio! Afortunadamente los demás emplearon su voz mata pasión para deshacerse de unos vecinos indeseados Aunque después el verdadero problema fue hacer que se calle ¡Un perro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, basta! Cuando más tarde regresaron con un proyecto grupal Luego de percatarse que para triunfar en el Perú como artista tienes que ser extranjero crearon la banda Los Extranjeros y su primer hit mundial A mí me gusta el pan con mantequilla Abre tu pan Abre tu pan Ponele más mantequilla al pan Lamentablemente sucedió lo inevitable Muchas veces tu país no apoya a sus propios talentos Bueno, la verdad es que tenemos una gran noticia para darle ¡No somos extranjeros! ¡Somos peruanos! Cuando las chicas no tuvieron filtro para mandar indirectas bien directas al gobierno de turno pues era como jugar con el diablo y el diablo come candela ¡Fujimori! ¡Pura perjura! Ya he dicho por los cuatro vientos que él ha nacido el 28 de julio ¡Cuidadito con la reelección! ¡Chucha! ¡Qué fría tus tías! ¿Qué quieres decir con eso? Que el dictador digo el presidente de la época de ascendencia japonesa para simpatizar más ante los peruanos gritó a los cuatro vientos haber nacido un 28 de julio lo cual es muy dudoso por las irregularidades encontradas en su registro digamos 99.9% falso pero es el mismo día que casualmente el Perú cumple años de independencia ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Wendy y Keca tampoco cuando viajaron a distintas partes del Perú como Cusco Arequipa Tarapoto y Sauce e Iquitos además de las muchas referencias que hubo sobre la cultura popular serán ciertas o me acabo de inventar algunas ustedes deciden Chucky el muñeco diabólico El exorcista Marcianos al ataque Superman El Club de la Pelea Escuela de Rock Robocop Street Fighter Los Vengadores y Deadpool ¡Alá! Pasaron muchas lunas y muchos soles hasta que Monchi quien estuvo de viaje durante un año en Italia regresó a casa para cambiarlo todo otra vez en esta ocasión para siempre en primer lugar les explicó que el mundo donde vivían no era real cada objeto cada personaje incluidos ellos era parte de una ficción obviamente trataron de refutar a la Chucky pero la verdad los golpeó el teléfono no tenía línea la cocina era de cartón el alimento era de plástico dentro de la lógica del programa habían reglas y todos las comprendían pero aquella vez la lógica se volvió confusa según Monchi existía otra realidad afuera se llamaba el mundo real y era tiempo de volver no era tan colorida como en casa pero era bonita y podías cumplir tus sueños si te lo propones cuando Machin Wendy y los fantasmas procesaron aquella noticia pasaron a despedirse de forma cariñosa del show de sus personajes y de una generación de televidentes que los acompañó cada domingo a las 7 de la noche durante dos años ¡Adiós Perú! Tras un fuerte abrazo grupal Pata Clown llegó a su fin Personajes Machin Alberto el esposo macho machirulo ignorante opresor aunque de buen corazón fue interpretado por Carlos Alcántara ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Acá tengo el ampay del año! ¡No, no, no! ¡Se me duerma que esto te quema! Wendy Janet la esposa sumisa que aunque parezca ingenua y tonta es quien muchas veces tiene los huevos suficientes de solucionar los problemas en casa Wendy Ramos dio vida a este personaje ¡Vecina su alarmita! ¡Apá! ¡Maldita alarma! ¡Gracias! Monchi María una de las diosas del canal la famosa Horrible Oye es la niña voz de la razón muy ingeniosa a diferencia de sus padres fue interpretada por Montserrat Bruguet ¡Di tu frase Monchi! ¡Horrible Oye! ¡Bien! Queca la fantasma Barbie peruana de raíces cajamarquinas Johanna Sanmiguel dio sabrosura a este personaje ¡Directamente en el mundo de la belleza y el glamour! ¡Tu princesa! ¡Venga! Tony el egocéntrico fantasma disque galán de televisión con el eterno objetivo de conquistar a la moñuda fue interpretado por Carlos Carlin ¡Miren a Carimunca! ¡Se disfrazó de chicle! Gonzalete el fantasma del curita doble moral que hacía el rol de consejero en muchas ocasiones Gonzalo Torres dio vida a este fantasma Si te gustaría ver un video dedicado a Machín o a Wendy o a Monchi o a Keca o a Tony o a Gonzalete hablando más sobre el personaje por favor coméntalo Curiosidades Pataclown es el nombre de la asociación cultural creada por Julie Natters en 1990 que desarrolla el estilo clown el cual se basa en comunicar nuestro mundo interior hacia el mundo exterior en palabras de algunos actores esta técnica ayuda a sacar el niño que tenemos dentro nos facilita desenvolvernos y liberarnos de prejuicios el clown emplea el humor mediante estrategias que ridiculizan y cuestionan comportamientos sociales códigos de conducta e ideologías incluso del espectador rompiendo la cuarta pared Julie Natters conoció este estilo durante sus estudios en Argentina y fue ella quien lo implementó de forma exitosa en el Perú junto a un grupo de talentosos actores ellos conformarían más tarde el exitoso espectáculo de teatro y el show de televisión y es que el triunfo en esta última plataforma fue debido justamente a que los personajes las situaciones ya estaban desarrolladas esto de hecho se reflejó muy bien en la química en pantalla y su lenguaje audiovisual sobre el significado de su nombre pata clown es la combinación de dos términos pata una jerga nacional que es sinónimo de amigo compañero causa y clown que básicamente es la pronunciación del estilo de teatro que expliqué hace breve los temas y el tono de humor empleado inmediatamente generó quejas por parte de los padres de familia ya que muchos niños incluido yo sintonizaban el show por lo que monchi comenzó a aparecer al inicio de cada episodio advirtiendo que el siguiente programa no estaba hecho para bendiciones piña pues en una entrevista julie natters mencionó que durante una reunión de trabajo en méxico uno de los productores de la familia peluche le confirmó que pata clown efectivamente fue un referente para la creación de este show mexicano tanto en el humor negro tema de familia disfuncional postproducción y arte visual ¿no me creen? ojo a esto me refiero solo en las bases ya que ambos programas manejan tramas y personajes distintos por otro lado eugenio derbez el actor director y productor de los peluches alegó que todo esto fue pura y mera coincidencia ¿tú qué opinas Dewey? interesante ¿no? como mencioné al inicio la intro de la segunda temporada es un cover del tema de la banda cartoons sin embargo esta también es un cover de la canción del mismo nombre escrita e interpretada por el músico americano David Seville en 1958 en años posteriores nuevos shows con el mismo formato aparecieron en el medio peruano carita de atún pata cómics el santo convento la santa sazón los planes de Ricky pero ninguno tuvo la repercusión del original ah mi querido pata clown no me queda más que decirte que por estos bonitos recuerdos y muchas cosas más gracias y tú también recuerdas con nostalgia a pata clown y nada más amigos Dreida Reptil se despide cambio y fuera suscríbete 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 vámonos y a mi primo Tony aquí hay gusto niño rata aquí hay gusto allá ya ¡Ah!